Disyuntiva presenta ¡Qué terrible! De verdad, espero no ser una desaparecida más, dice esta mujer, Yolitzin Jaimes, activista, que fue golpeada brutalmente mientras se manifestaba en contra de la candidatura de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero, durante la visita de ayer a Iguala de López Obrador, acompañado ahí por su amigo el presidente de Argentina. Un grupo de choque, simpatizante y defensor, fanáticos de Salgado Macedonio, acudieron también a las inmediaciones del lugar donde se realizaba este acto conmemorativo del Día de la Bandera y una mujer por detrás, así a la malagueña, como se dice en el barrio, golpeó con un megáfono la cabeza de Yolitzin, provocándole un profuso sangrado, y ahí que esta zona de la ceja, como es escandalosa, además pues el golpe fue brutal, y a la mala, como se dice, ¿no? Como actúan los cobardes, los fanáticos, estos porros, de los que desafortunadamente hay muchos en esos movimientos políticos. La agresora y su grupo porril se retiró sin problemas, claro, mientras la activista pues teme mayores represalios por parte de estos fanáticos defensores del cuestionadísimo precandidato al gobierno de Guerrero y siguen empecinados además en mantenerlo. Si bien no podemos afirmar que directamente los envió el propio Salgado Macedonio, aunque por ahí andaban familiares suyos, dicen, que también son candidatos a ciertos puestos, dicen, eso parece ser lo que representa y ofrece ese señor a la voz crítica y a la disidencia. ¡Qué peligroso! De verdad, ¡qué peligroso!